De poder iniciar de esta manera virtual esta sesión parlamentaria, remarcar esto siempre, la innovación de la tecnología de nuestro presidente de la Cámara, el ingeniero Rovira, que hoy podamos iniciar el inicio legislativo con el discurso de nuestro gobernador de la provincia, un discurso muy claro, muy contundente, muy presente, muy cercano, muy humanística, como lo tiene que ser en esta situación tan especial, tan compleja que nos toca vivir a todo el mundo, a los argentinos y a la provincia de Misiones, con respecto a esta epidemia, esta pandemia que es el coronavirus y cómo la provincia de Misiones ha tomado todas las medidas necesarias, importantes, preventivas desde su inicio. Fue una de las primeras provincias en el país que generó todas las medidas de preparación, de protección, de fortalecimiento de todo nuestro sistema de salud público y privado que genera hoy un fortalecimiento para brindar la atención y la contención de todo aquel misionero que presenta algún tema de salud, tanto el coronavirus como también lo dijo él, otras de las epidemias como es el dengue. Las medidas que ha tomado en el primer momento, que tiene que ver con las cuestiones sociales, fundamental, con cada uno de los ministerios, con cada uno de lo que es el programa alimentario, nutricional, como ha fortalecido para los 76 municipios de la provincia de Misiones, brindando la contención necesaria para cada uno de los misioneros. Como también en esto, como él dijo, se ha suspendido la presencia física de nuestros más de 400.000 alumnos misioneros de todos los niveles, pero siguen dando las clases de manera virtual a partir de esa estrategia fundamental que es la plataforma Huacurari, más que todos los alumnos de distintos niveles, inicial, primario, secundario, puedan seguir desde sus clases, mientras otros medios también de educación puedan seguir cumpliendo con el ciclo lectivo en la provincia de Misiones. Como también de cuidar, de fortalecer la parte económica, la matriz productiva, la hierba mate, el tabaco, el té, como bien lo dijo, seguir con la construcción de casas de madera para distintas familias en una primera etapa de 100 casas, ya iniciándose otras 500 más en lo que va a continuar del año. Es decir, distintas políticas públicas que son muy importantes, que son derechos de cada uno de los misioneros, como también de seguir entendiendo que una de las principales banderas es la de seguir cuidando nuestro medio ambiente, eso siempre lo dice, lo habla, y es también una de las banderas de nuestro sistema político provincial. Así que la verdad que fue también muy contundente, muy importante escucharlo al gobernador de la provincia de Misiones, ya sea como profesional, como médico, también como colega, de entender la importancia que la salud es fundamental para poder desarrollar el resto de la vida de cada uno de nosotros. ¿Y también destacaba la infraestructura sanitaria que tiene la provincia a partir de la hora del 2003? Sí, eso fue muy bien claro. Como hace muchos años, del 2003, una de las principales fortalezas que tiene nuestro sistema político provincial tiene que ver con la salud. Y como bien lo dijo, hospitales de referencias, como el hospital de San Vicente, que ya se está puesta en funcionamiento, el hospital de San Antonio, de Concepción de la Sierra, del hospital de Banda, sigue la etapa de construcción del hospital de Jardín América, donde también se ha dispuesto de toda la tecnología, de toda la innovación, lo que tiene que ver con camas, con respiradores. Fueron las primeras provincias que adquirió los equipos diagnósticos para coronavirus, el PCR, donde fue la primera que ya implementó como diagnóstico en la provincia de Misiones. Por eso uno siempre lo remarca y lo destaca, que el sistema de salud en Misiones es un derecho de todos los misioneros, al igual que la educación. En cuanto a las comisiones, el bloque renovador, ¿cómo se está preparando? La verdad que en esto también uno remarca el gran equipo que tenemos dentro de la Cámara de Representantes, excelentes compañeros de trabajo, que han permitido que a partir de la semana que viene, las 13 comisiones permanentes, como también la sesión ordinaria que se inicia el día jueves, se va a realizar de la misma manera, reunión virtual, cada uno de los presidentes de las comisiones en uno de los salones y los diputados en su despacho, donde se va a poder continuar tratando las distintas leyes, distintos pedidos de comunicación, declaraciones, para seguir fortaleciendo y acompañando al Ejecutivo Provincial, como también a cada uno de los 76 intendentes y también a aquellas leyes que la gente muchas veces no pide. Y en esto también quiero aprovechar y agradecerle a ustedes y en ustedes, a todos los trabajadores de la provincia de Misiones, a todos los compañeros de trabajo, de la salud pública, de las fuerzas de seguridad de la provincia de Misiones, como cada uno de aquellos que todos los días hacen un gran esfuerzo para cuidarnos nosotros. Así que muchas gracias.